El estancamiento espiritual le llega a los grandes ministros y a los nuevos creyentes Porque no tiene que ver con ministerio ni con cargo, tiene que ver con intimar El Salmo 147 verso 2 dice Saca mi alma de la cárcel para que yo alabe tu nombre Salmo 147 verso 2 ¿Quién escribió eso? David ¿Qué fue lo que él dijo? Saca mi alma de la cárcel ¿Qué él está haciendo con eso? Está reconociendo que está preso Pero que él camina, sí camina, pero tiene el alma presa Pero que él tiene una corona arriba, sí, con tu y corona Tiene el alma presa Pero que es el rey, con todo y cargo está preso Y él reconoce que está preso Porque a veces el hecho de tú ser el papá, la mamá, el líder Eso es lo que hace que tú, a ti se te dificulte reconocer cuando estás seco Y es mejor yo decir, mira, yo necesito una pausa Para yo intimar y renovarme Necesito una pausa de cosas para conectarme con el dador de las cosas Necesito llenarme David aquí dice, saca mi alma de la cárcel para que yo alabe tu nombre Él lo que está diciendo, si estoy preso no puedo alabar Él lo está reconociendo y él está diciendo, aunque yo soy rey Y te he visto obrando en mi vida, ahora me siento preso Fíjese que él no está preso físicamente Porque hay presos físicos Y hay presos espirituales ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces los que están presos físicos son más libres Que los que son presos espirituales Y tú me vas a decir, ¿y de dónde usted saca eso? De aquí, oye esto El apóstol Pablo en Efesios 3.1 dice Yo Pablo, prisionero de Cristo Siendo prisionero en Roma, escribió cuatro cartas Yo estoy hablando con la iglesia ¿Cuántas cartas? Preso Dijo, el evangelio no está preso Yo, dice, soy preso de Cristo Pero el evangelio no está preso Y como el evangelio no está preso Y mi alma no está presa Desde donde yo estoy Voy a escribir cuatro cartas ¿Tú sabes cuáles fueron esas cartas? Efesios Colosenses Filipenses Y Filemón Cuatro cartas Cualquier preso dijera ¡Ay, pobre de mí! ¡Ay, yo siendo un siervo de Dios! ¿Cómo es que Dios me permite estar aquí? Pablo no cuestiona a Dios Sino que él escribe la carta Oiga bien A los filipenses Y en esa carta Él dice Estoy bendecido Con toda clase de bendición Y tú Dí que porque no tiene trabajo Dí que ¡Ay! Dile al que te queda al lado Pablo Te está dando cátedra Hoy Dile Oiga, dile a tu vecino Oye lo que dice Estoy bendecido Con toda clase de bendiciones espirituales Y son tantas que no las puedo contar Eso está en el libro de Efesios Capítulo 1 Verso 3 Escribe filipenses Y en el capítulo 4 Dice Puedo regocijarme Estando preso Y en cualquier lugar Donde yo me encuentre Puedo regocijarme En todo tiempo Y puedo estar contento En cualquiera que sea mi situación Sin importar Los Las Las barras Que limitan Mi cuerpo físico Porque el evangelio No está preso Es decir Lo que estamos viendo aquí Es un hombre que no lo detiene la cárcel Que no lo detiene el gobierno de Roma Que no lo detiene en ninguna circunstancia Si él sigue escribiendo cartas Si lo que el enemigo creyó Es que poniéndolo en la cárcel Los barrotes iban a impedir Que el escritor se detuviera Se equivocó Hay cosas que quizás no son barrotes de cárcel para ti Pero quizás es una aflicción de espíritu Que el enemigo apuesta que con eso Tú no vas a seguir escribiendo Que tú no vas a seguir sirviendo Que tú no vas a seguir haciendo Lo que tú estabas haciendo Pablo dijo Yo escribo en la cárcel Porque mi alma no está presa Y el evangelio no está preso Mi mano puede moverse Y aunque yo tenga barrotes frente a mí No dejaré de producir Hay gente con destino Que los barrotes no pueden detenerlo a ellos Lo mismo le pasó a José Estando preso Él ministró con su don Ahora que representa la cárcel La cárcel representa el proceso Que estamos pasando tanto tú como yo Mi pregunta es ¿Qué estás produciendo desde tu cárcel? Yo estoy esperando que Dios me saque de este proceso Para yo entonces ser efectivo ¿Quién te dijo a ti? Tú puedes ser efectivo desde ahí Déjame repetírtelo Déjame repetírtelo Tú puedes ser efectivo Si le va a dar el aplauso al Señor Dáselo bien Oiga esto En el libro de Colosenses Pablo dijo En Cristo estoy completo Porque en Él está Todo lo que yo necesito Cristo es la fuente de mi vida Y finalmente En Filemón Pablo Desde la cárcel Seguía ganando vidas ¿Y usted sabía quién se ganó en la cárcel? A Onésimo El esclavo De Filemón Lo restauró Se lo ganó Y se lo volvió a enviar a Filemón Y le dijo Ahí te envío a mi otro hijo Que me gané aquí Estando preso Si le va a dar el aplauso Que me gané un hijo Estando Mire Ay yo siento a Dios Dame un segundo Hay gente que produce más Bajo presión Que lo que produce Sin tener presión Hay gente que cuando El enemigo la pone en presión Cuando ve que ellos son Una máquina de producción Dice Déjame yo soltar a este loco Porque ahora es que él produce Dile al que te queda al lado Si esto es locura Para los que se pierden Dile Y ahora es que yo produzco Dile Con lágrimas en los ojos Yo canto Yo alabo Yo me gozo Yo predico Yo ejerzo mi llamado Escucha esto ¿Cuántas cartas fue que Pablo escribió? Y David dijo Yo no puedo alabarte No puedo ¿Y por qué? Porque mi alma está presa Pero tú estás libre Sí, pero tengo el alma presa Pablo estando preso Dijo Déjame Yo puedo escribirte ¿Por qué? Porque lo que está preso Es mi cuerpo Pero no mi alma Es decir Que estar preso De alma Yo siento a Dios Estar preso De alma Es más peligroso Que estar preso De cuerpo Y el problema De mucha gente Aquí no es que está En la victoria Ni en Najayo Es que el enemigo Lo tiene preso Y tú me vas a decir ¿Quién será? Observa los resultados Tuyos Hace tres años Y si no son mayores Los tuyos ahora Hoy Se abren tus barrotes Es que si le va a dar El aplauso Es que si se lo va a dar Siento la gloria Ay, espérate Que es que la gente Que tiene fuego adentro Tú la puedes poner Donde tú quieras Y por donde quiera Que ellos pasan Aunque sea en medio De su guerra Ellos dejan huellas Yo tengo gente aquí Que el mismo día Bueno, aquí hay una hermana De la iglesia Que la chocaron Hace como dos domingos Le desbarataron El vehículo de ella Y ella se quedó a pie Y cogió un carrito Para llegar aquí A adorar a Dios ¿Quién puede con algo así? Déjame ver si Déjame ver si Te lo explico Te estoy hablando De que aquí En la pandemia Hay gente que perdieron Su negocio Y ellos sin negocio Siguen adorando a Dios Con todo su corazón Y diciendo Yo creo En que la fuente De mi bendición No es un negocio Sino que viene De Dios Si ese aplauso Es para Él Padre Padre Dile al que te queda Al lado Produce bajo presión Dile produce ¿Cómo se rompe El estancamiento Espiritual? Con conexión Pero con conexión ¿Con quién? Con el Señor Mira si yo Te vine aquí Hoy a hablar De parte de Dios Vive Jehová Y vive mi alma Que si tú Desde hoy Te comprometes Orando una hora Al día Solamente A el ejercicio Por un mes Acéptame el desafío Por un mes Para que tú Veas Como todo lo Que te oprimía Es que se va A caer Es que se va A romper Es que se tiene Que romper Es que Dios Te va a levantar Es que tu victoria Va a venir De él Es que tu victoria Espérate Que el que está Preso del alma No puede producir Y mensajes van Mensajes vienen Y tú lo pones Donde quieras Ellos no producen Fruto Pero porque Necesitan que La cárcel Lo barrote Se le abran ¿Quién es que lo abre? Pregúntame ¿Quién se lo abrió? A Pablo y a Sila Y dice que se le cayeron Las cadenas Ay yo siento a Dios Y que se abrió La puerta De la cárcel O sea que nada más No es que se abren La puerta de la cárcel Es que también Se rompen las cadenas Es que los que están Atados cerca de ti Van a tener que ser libres Cuando tú alabas Cuando tú adoras Si le vas a dar El aplauso al Señor Dáselo mejor ¡Gracias!